La acción de hoy consiste en registrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la petición de abono del IPC del año 2012, porque el año 2012 congelaron las pensiones, no en su totalidad, pero a la mayoría de pensionistas les abonaron un 1% de aumento cuando en realidad el IPC subió un 2,9% ese año. Cada una vez al mes, o si podemos dos veces al mes, concentramos los pensionistas que quieren hacer aquí la reclamación para hacer un registro colectivo de reclamaciones al INSS. ¿Cómo lo hacemos? Pues desplazándonos a las localidades, tanto en Barcelona, en los barrios, a través de las asociaciones de vecinos y a través de entidades que se ponen en contacto con los pensionistas, convocamos asambleas, en las asambleas les explicamos cómo se hace el procedimiento, por qué lo hacemos y entonces organizamos el registro aquí. Pero esto no se trata nada más de hacer un registro y punto, esto se trata de poner en pie de guerra a los pensionistas, de decirle al gobierno que si gobierna de espaldas a 9 millones y medio de pensionistas perderá las elecciones este gobierno y los gobiernos que vengan. Porque aconsejeremos a todo el mundo que nunca jamás voten a un partido político que toque las pensiones. Esto se vive de una manera mal, porque no solamente, es que incluso eso que el gobierno dice que es el aumento, que es el IPC que te dice el gobierno, realmente tampoco no es real, porque es que la vida realmente te está subiendo muchísimo más que lo que es ese 0,9, pero es que incluso eso te lo quieren quitar. Y no se dan cuenta que además con las pensiones es un muro de contención que se está teniendo en este país, porque con las pensiones muchos pensionistas se están dando de comer a sus hijos, a sus nietos y están de alguna manera manteniendo este país en la situación de crisis y de ladronicio que hay, porque es que no se puede llamar de otra manera.